Y ahí la va mi compa Kike, vámonos a Pinsal Michoacán Porque me miran tejana, piensan que soy traficante Debo estar así bien vestido, a él lo miran elegante Enrique Duran su nombre, de Michoacán este vale El respeto y la humildad, son mi mejor armamento Para salir adelante, no ocupo siquiera un cuerno La gente a mí me respeta, porque soy hombre de derechos Los consejos de mi tío, el señor Mario Duran Él me enseñó a trabajar, gracias le doy a este viejo Por quererme como a su hijo, sabe que también lo quiero En la Unión Americana, hoy me encuentro radicando Trabajo en la construcción, orgullo de mi trabajo Porque saco pa' comer, y dolar es un buen pago Un saludo a mi familia, que se encuentra allá en Uruguay Al carnalito Raúl, nunca lo he dejado abajo Un abrazo pa' mi madre, como yo los extraño Destapen otra cerveza, ellas se están calentando Aquí en Pittsburgh California, carnalito Aquí en Pittsburgh California, cargoló con mis puñados Michoacano cien por ciento Y arriba todo el charajo A mis hijos adorados, Alexander y a Jorgito Hector y también Samantha, ellos saben que los quiero A mi esposa con cariño Yo le brindo, yo le brindo mi respeto Señores ya me despido Ya terminé de cantar El corrido de este gallo, este puro Michoacán Enrique Duran su nombre Que arriba mi puro hará